Hola, soy María Romanillos y hoy hemos venido aquí a los Cines Zoco de Majadahonda a presentar nuestra peli que se llama Las consecuencias y que se ha estrenado hoy en cines y nos hemos hecho un coloquio super guay y que os animo a verla a todos y que muchas gracias al Cine Zoco. Yo soy Claudia Pinto, directora de la película y la verdad es que muchas gracias al Cine Zoco por recibirnos aquí y por permitirnos hablar de la peli, porque es de los primeros coloquios que hemos tenido y hemos estado un ratazo escuchando cosas muy interesantes de la peli y para eso la hacemos, para que las pelis puedan hablar, podamos disfrutarlas y crecer con ellas. Sí, eso es todo. Gracias. Gracias.